hola chavales aquí os traigo el capítulo 12 de las sofás estoy atascado se podría decir aquí con con esta gente no tengo ni idea de lo que tengo que hacer he probado meter la tarjeta ahí me voy a cargarme a todo el mundo porque las calla hay agua este tío funciona mejor a puñetazos que que otra cosa el bate es una mierda o sea con dos hostias que le meto los cargo a todos tengo para hacer explosivos para hacer esto de esto de esto estoy a tope salud máxima distancia de modo escucha velocidad de fabricación velocidad de curación es solo de menos para hacer ni nadie lo pasa de claro como todo la tarjeta no funciona a ver aquí es que no entra mandé ah vale que es el triángulo joder ¡Cabrones! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Debo encontrar a Eli! ¡Joder! ¡La madre me parió! Vale. Me quedo con esta. Lo que se suele guardar en una taquilla, es lo típico. ¿Pero no hay nada? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! A ver. Nada. ¿Qué tal? 48. Capacidad del cargador. 15. Esto ya no puedo. Me quedan 33. Esto con la velocidad de recarga. Esto servirá. ¡Ah! 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 Joder, qué susto. Pensaba que había alguien ahí, te lo juro. La madre me parió. Yo estoy escuchando gente. No. 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 Como si me fuesen a escuchar. Vamos, pírate, coño. Pírate, coño. Al final voy a tener que tirar de escopeta. No quiero. Pero bueno. Pírate, coño. No tengo aquí nada pa' tirarle. ¿Eh? Aquí no he mirado. ¡Ojo! 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 Listo, ¡ojo! 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 ¡Suscrits! ¿Qué ha sido eso? ¡Aquí! ¡Está armado! ¿Dónde cojones está metido? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué cagada? Se la clava en el ojo Falso, oigo ¿Dónde estás? ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si es que estoy lleno, no sé si es que estoy lleno, no sé si es que estoy lleno. Mira nada, 60 ahí. No sé si es que estoy lleno. Tú dime, ¿dónde ir? Odio esta mierda. No me gustan a los baños. No me gusta nada entrar ahí a la baña. Tengo malas experiencias con el Silent Hill. Que me lleve un sustaco lleno. No hay nada que escarbar. Y esto es... Ahora más cuerpo a cuerpo mejorada. La modificación aguanta un ataque más. Bueno, no está mal. Los entornos están currados de cojones. Tal vez podría pasar con esto. Vale. ¡Mierda! Esto pesa más de lo que creía. ¿Y si me ayudas? ¿Tú crees que va a servir de algo? ¡Eli! ¡Empuja! ¡Empuja más! ¿Qué tal así? ¡Vamos! ¡Tutún! ¡Shh! ¡Tutún! Oír derrapos en el suelo de sangre. Esto es lo que quería yo. ¡Venga! ¡Venga! Me voy a curar. Que estoy sozo bravo. De cositas. Ya ves. Para conseguir aquí cosas. Voy a mejorar el arma cuerpo a cuerpo. Total. Unos cuatro minutillos más. Y corto el este. Ya llevamos veintidós, creo. Está claro. Te vas al final y encuentras de todo. Mira el efecto de la luz cuando pasa por la ventana. Se está súper currado. El puente está allí. Pero si no hemos avanzado, ¿eh? Todo igual le dejo, yo creo. Ahí ha habido un cadáver. Un rifle frangotirador. Ah. Bah. Vaya mierda. ¡Mierda! Ven, agacha la cabeza. Vale. Voy a saltar ahí abajo y voy a abrir camino. ¿Y yo qué? Tú aquí. ¡Qué idiotez! Habría más posibilidades si me dejaras ayudar. ¡Lo haré! Ahora parece que sabes disparar. ¿Podrás manejar esto? Bueno. Ya he disparado un fusil antes. Contra ratas. ¿Ratas? Con balines. Bien. El concepto es el mismo. Levántalo. Vale. Ahora apoya bien la culata porque va a tener mucho más retroceso que un fusil de balines. Vale. Levanta el cerrojo. Tira hacia atrás. Y vuelve. Ahí está. Vale. En cuanto dispares, querrás cargar otra bala rápido. Escucha. Si me meto en líos ahí abajo, cuida toda la munición. ¿Vale? Entendido. Ah, da un besito. Anda, tonto. Y para que quede claro, lo de antes... Era o él o yo. De nada. A tope. Eh... Si vas a robar, asegúrate de que puedes salirte con la tuya, ¿no? Yo habría... Están todos muertos. Están todos muertos, joder. ¿De qué coño hablas? A ver, respira. ¿Quién ha muerto? Todo el grupo. Los 76 observadores. Un puto turista los ha matado a todos. Mierda. ¿Has hablado con el... Sí. ¿Qué? Por favor. Sí, sí, sí. ¡Vanamos! Es bueno. Que lo me lo tiran a mí. ¡Joder! ¡Cabrón! ¡Hostia! ¡Me están jodiendo vivo! ¡Ah! ¡A ti mismo! ¡Mátame! ¡Joder! ¿Cuál es el de que la ha tirado hasta que ha caído? ¡No lo compliques! ¿Cómo vas a hacer? ¡Venga ya! ¿Qué haces? ¡Pintas ratas! ¡Qué guay! ¡Me quedan dos balas! ¡No está mal! ¡Pintas ratas! ¡Madre mía! La prescripción del arma este... ¡Vaya mierda! Alcance. ¡Vale! ¡Bajad! ¡Bajad! ¡Se la baja! ¡No te asome! Así tan descarado. Estaba viendo que le pegan unos... Un balazo, ¿eh? ¿Cómo lo hice? ¿Qué tal algo más? De tu talla. Solo para caso extremo. Vale. Vale, pero yo quiero recopilar balas, ya. Está puesto el seguro. ¿Sabes cómo quitarlo? Vale, tú... Simplemente respétala. No es un... Vale. Pero buenísimo. Me la fue hundido toda. Vale. Lo que hay más queトácte es que짚o no tengo derecho. Es porque... Universidad, ¿sabes? No. Esas emails. Lo 他. Vale. Lo tengo que colocar곤. Y si. Vamos. 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 vamos a antes de terminar el gameplay vamos a mirar a ver que podemos encontrar dentro de todas estas casas así sabéis a donde tenéis que ir donde podéis coger cosas vamos a fabricar una de estas otra de estas que me he quedado sin ellas no esta etiquetecito con el soplete no hay nada no hay nada a ver que hay más para adelante nada nada joder no hay ninguna mierda están comiendo ratas ahora que vamos a terminar el gameplay vamos a saber primero por donde tengo que ir que no la tengo yo a ver por aquí vale te toca ayúdame con esto mejor está cerrado que no abierto nunca sabes lo que te puede pasar o lo que te puede venir que efectivamente esto no va a venir bien para esto una mesa para tal pildoras pildoritas pildoritas a ver que tengo nada lo que podemos hacer por aquí vale hemos quitado el retroceso del fusil de casa velocidad de recarga no viene mal de la pistola no podemos evolucionar nada de esta pistola que me da pena evolucionar gastarme piezas en eso con la pedaza de mierda de aquí podemos tocar no de aquí nada de aquí nada de aquí alcance adiós y nada pues vamos a dejarla aquí así que nada vamos a dejarla aquí voy a guardar la partida así que nada ya sabéis capítulo 12 la verdad es que está bastante bien me ha costado hasta cortarlo son 34 minutos así que nada no me enrollo más ya sabéis suscribiros si queréis más gameplays de todo tipo de juegos y ya sabéis like favoritos que ayudan muchísimo y nada hasta el próximo chao chao Gracias.